Desde los estudios de la frecuencia del amor, sendas de paz en estéreo, presentamos Música del Recuerdo Música del Recuerdo es un espacio dedicado para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio Bienvenidos a este programa Música del Recuerdo Iniciamos la participación del grupo Mi Generación y el Canto titulado Vi la Luz de un Nuevo Día Cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das Quiero hasta a ti llegar mi buen señor en una canción de gratitud Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir Hoy creo en ti Eres la razón de mi existir Vi la Luz de un Nuevo Día Cuando escuché tu voz que me llamaba Conocié el azul del cielo Y un mundo nuevo lleno de amor Sendas de paz en estéreo Por tu creación te doy gracias señor Has llenado mi ser con tu inmenso amor Tengo la risa de un niño al jugar Y de un pajarillo su cantar Siento que renace dentro de mí La confianza en el porvenir Hoy creo en ti Hoy creo en ti Eres la razón de mi existir Vi la Luz de un Nuevo Día Cuando escuché tu voz que me llamaba Conocié el azul del cielo Y un mundo nuevo lleno de amor Conocié el azul del cielo Y un mundo nuevo lleno de amor Año 1976 Escuchábamos a la agrupación Mi Generación Iniciando el espacio de Música del Recuerdo Seguidamente escuchamos a Billy Puntoni con el canto Ven señor, señálame el camino Tú, que hiciste el mar y el sol Tú, que diste paz y amor Tú, que todo lo has creado Ayúdame, ayúdame, ayúdame Tú, que diste tanta fe Y hoy, mi rostro triste ves Ven señor, señálame el camino Con tu luz de amor Con tu luz de amor Transforma mi destino Si me olvidé de ti Perdóname Viviendo un mundo falso De mentira y vanidad Quiero ser libre a ti Quiero ser libre a ti Poder volar No quiero ser escano La suya maldad Yo, quiero aprender de ti La bondad Que nunca comprendí Ven señor, señálame el camino Con tu luz de amor Transforma mi destino Sintas de paz en este día Si me olvidé de ti Perdóname Que vienes un mundo falso De mentira y vanidad Quiero ser libre a ti Poder volar No quiero ser escano La suya maldad Esto es música del recuerdo Únicamente aquí por Sintas de paz en estéreo Si me olvidé de ti Perdóname Ayúdame 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 José Luis Rodríguez El Puma nos interpreta Ayer, hoy y mañana Si te sientes hoy muy solo y triste Mira el mañana Pero con fe Y si ayer no conseguiste nada No te preocupes Porque Ayer o mañana Igual que hoy Con Cristo en tu vida Todo es mejor Ayer o mañana Viva y te voy Con Cristo en tu vida Todo es mejor Si tropiezas hoy en tu camino No te preocupes Después con él Hallarás amor Y el amigo Que está contigo Porque Ayer o mañana Igual que hoy Con Cristo en tu vida Todo es mejor Ayer o mañana Igual que hoy Con Cristo en tu vida Todo es mejor Cientas de paz Cientas de paz Si te sientes hoy en el pecado Igual que ayer te digo Que mañana Le pases con Cristo Entrega Te ayer Porque Ayer o mañana Igual que hoy Con Cristo en tu vida Todo es mejor, ayer o mañana, igual que hoy con Cristo en tu vida Todo es mejor Ayer o mañana, igual que hoy con Cristo en tu vida Todo es mejor, ayer o mañana, igual que hoy con Cristo en tu vida Todo es mejor, ayer o mañana, igual que hoy con Cristo en tu vida Todo es mejor, ayer o mañana, igual que hoy con Cristo en tu vida Todo es mejor, ayer o mañana José María Zamorano nos interpreta Lo que tu mano hizo por mí Recuerdo bien, el día que te encontró el Señor Perdido andaba yo y sin porvenir Llegaste a mí, amándome y ahora puedes ver Todo lo que tu amor hizo por mí Tengo paz, tengo anhelo Y quiero caminar al cielo Estoy feliz y tengo tu amor en mí Tengo ilusiones Ahora tengo más ambiciones Tengo el cielo aquí Y estás en mí Senta este paz en estereo Caminé un triste viaje sin poderte ver Me supongo que amor nunca sentí Luego tú, ayer o mañana, igual que hoy con Cristo en tu vida Luego tú llegaste a mí Y ahora puedes ver Todo lo que tu amor hizo por mí Tengo paz, tengo anhelo Y quiero caminar al cielo Yo estoy feliz y tengo tu amor en mí Tengo hoy, tus ilusiones Ahora tengo más ambiciones Tengo el cielo aquí Estás en mí Sendas de paz en estereo Sendas de paz en estereo Tengo paz, tengo anhelo Y quiero caminar al cielo Estoy feliz y tengo tu amor en mí Tengo hoy, tus ilusiones Tengo hoy, tus ilusiones Ahora tengo más ambiciones Tengo el cielo aquí Estás en mí En música del recuerdo Escuchamos a Ricardo Cerato Y el canto titulado ¿Por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué hay hambre en la tierra? Y en lugar de paz hay guerras Sufriento y destrucción ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué preguntarle a Dios? Lo que ignorar no debemos Lo que de sobra sabemos Porque tiene explicación Él nos dio conciencia Nos dio inteligencia Para razonar Y en sus mandamientos Su divino ejemplo Para no pecar Más loco extraviarnos No luchar y amarnos Para construir Una vida en calma Sin temor Ni armas Para destruir ¿Por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay viejos olvidados? Ni gente sin corazón ¿Por qué, por qué, por qué? Hay que preguntarle a Dios El rencor de unos a otros Si el por qué está en nosotros Le perdimos la razón Él nos dio conciencia Nos dio inteligencia Para razonar Y en sus mandamientos Su divino ejemplo Para no pecar Malo fue extraviarnos No luchar y amarnos Para construir Una vida en calma Sin temor Ni armas Para destruir Él nos dio conciencia Nos dio inteligencia Para razonar Y en sus mandamientos Su divino ejemplo Para no pecar Malo fue extraviarnos No luchar y amarnos Para construir Una vida en calma Sin temor Sin temor Ni armas Para destruir Esta fue la participación De Ricardo Zarato Aquí en Sendas de Paz En Estéreo No huyas más Nos interpreta La tierra prometida Siento una pena Por tu vida En mi ser Te quiero decir Un mensaje De Dios Cristo te ama Como nadie Antes de este amor Y te quiere Tal como Te encuentras hoy Dice No huyas más Y no te ocultarás No huyas más No huyas más No huyas más Y donde quieras estoy No huyas más No huyas más Te quiero bendecir No huyas más No huyas más Buscarlas llevaré Siempre te amaré Y siempre te daré Pagaba solo En un mundo de maldad Yo creía que A nadie le importaba ya Más Cristo vino Y su paz Él me dio Y Él quiere Hacer Lo mismo en ti ¿Estás escuchando? No huyas más Música del recuerdo No huyas más No huyas más De donde quieras estoy No huyas más No huyas más No huyas más Te quiero bendecir No huyas más No huyas más No huyas más Buscarlas llevaré Siempre te amaré No huyas más No huyas más No huyas más Séndase paz En este lugar Música del recuerdo Dice, no huyas más, que yo te cuento No huyas más, no huyas más, no huyas más, que donde quiero estoy No huyas más, no huyas más, no huyas más, te quiero agradecer No huyas más, no huyas más, no huyas más, tus caras llevaré Siempre te amaré, mi bello te daré No huyas más, no huyas más, no huyas más, tus caras daré Desde Puerto Rico nos acompaña Roberto Ángel Con el canto titulado Hoy Hoy quiero decirte Que Cristo te ama Aceptan en tu alma Que Cristo te ama Aceptan en tu alma Él vendrá Con sus pasos guiará Tu vida tendrá la luz Por el nombre de Jesús Él vendrá Con sus pasos guiará Tu vida tendrá la luz Por el nombre de Jesús Sendo este paso Él vendrá Con sus pasos guiará Tu vida tendrá la luz Por el nombre de Jesús Él vendrá Con sus pasos guiará Tu vida tendrá la luz Por el nombre de Jesús Por el nombre de Jesús Él vendrá Él vendrá Él vendrá la luz Con su pasos guiará Y siempre Te queda Tu vida tendrá la luz En la luz De la luz Mar 1615 Nos interpreta Enséñame a amar Con manos de Pilato Fuiste azotado Y fuiste desechado Por amor a mí Y aún sufrido Fuiste fiel hasta la muerte Dolor y sangre Dejamos el cuerpo Enséñame a amar Como tú me amas Enséñame a amar Mi Señor Jesús Enséñame a amar Como tú amas A este mundo Pecador Y en su alumina Uno se brilaba Y el otro Le decía Fuerte de mí Entonces Jesús Mirando En su rostro Le dijo Desde hoy estará Tanto a mí Enséñame a amar Como tú me amas Enséñame a amar Mi Señor Mi Señor Enséñame a amar Como tú Tú amas A este mundo Pecador Séndete más El estéril Lo que te has Enséñame a amar mi Señor Jesús, enséñame a amar como tú amas, a este mundo pecador. Mira amigo, Jesús a ti te ama, no ves el sufrimiento que pasó por ti. Pídeme perdón, ven a servirle, y le pedigas así al Señor. Enséñame a amar como tú me amas, enséñame a amar mi Señor Jesús. Enséñame a amar como tú amas, a este mundo pecador. Enséñame a amar como tú me amas, enséñame a amar mi Señor Jesús. Enséñame a amar como tú amas, a este mundo pecador. Estás en sintonía de la mejor música del universo. Música del recuerdo, únicamente aquí por Seyentes de Paz en estéreo. Ven, Espíritu Santo, y envíame desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias. Ven, lujeme de los corazones. Continuamos con música del recuerdo. Ahora nos interpreta Abrancelada. No sientes a veces que algo se te acerca y te avise. Pecados perdonados. Aquellos errores que tú cometiste no se pueden borrar. No le hagas caso que es en la voz del enemigo que quiere destruir tu vida espiritual. No sientes a veces que algo se te acerca y te dice aunque seas, aunque seas fiel a Jesús, eso no te valdrá. No le hagas caso que es en la voz del enemigo que quiere destruir tu vida espiritual. El que creyó en Cristo, nueva criatura es y si te arrepentiste de todo corazón tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Séntase más en estéril. No sientes a veces que algo se te acerca y te dice aquellos errores que tú cometiste no se pueden borrar. No le hagas caso que es en la voz del enemigo que quiere destruir tu vida espiritual. El que creyó en Cristo, nueva criatura es y si te arrepentiste de todo corazón tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados No le hagas tanto que Esos lados del enemigo Que quiere destruir tu vida espiritual El que creyó en Cristo Nuevante a tus trajes Y sin te arrepentirte de todo corazón Tus pecados han sido perdonados Tus pecados han sido perdonados No le hagas tanto que Esos lados del enemigo Que quiere destruir tu vida espiritual Tus pecados han sido perdonados Desde Guatemala nos acompañaba Abrancelada con la canción Pecados perdonados Aquí en Sendas de Paz Este es el grupo El Rapto Con la vida no es natural De la vida no es natural Pero no es natural De la vida no es natural Y sin te arrepentirte de todo corazón Tú dices que en esta vida Que viene de la vida no es natural Que viene de la vida no es natural Y sin te arrepentirte de todo corazón 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 Sendas de Paz en Estadio 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 En Estadio Sendas de Paz en Estadio Sendas de Paz en Estadio Paz en Estadio Sendas de Paz en Estadio Sendas de Paz en Estadio Ando con Estadio En Estadio Ando con 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 Estadio En Estadio Y en Estadio Ando con Estadio Espíritu Santo Y en Estadio Y en Estadio Ando con Estadio